3, 4 Soy delincuente Dime, dime cómo la ves Si te acuerdo lo que hice ayer No lo podrías creer Llevo heridas marcadas de la piel Y otras miles que no se verán La, 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 la Yo soy delincuente Que fuerza muy alto y tienes suerte siempre Mucha, 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 mucha ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? No te voy a pensar lo que voy a decir No sabes probar, no sabes mentir No te pareces a una que conocí Amigo, la manito Y eso Soy un delincuente Que roba mucho y tiene suerte siempre Yo soy el delincuente Que pasa muy alto y tiene suerte siempre ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir? No te voy a pensar lo que voy a decir No sabes probar, no sabes mentir No te parece a una que conocí No sé cómo fue haber salido para no volver No la hago otra vez Es que las cosas no iban nada bien Me dijeron que no vuelva otra vez Y ya no sé muy bien qué hacer ¡Gracias! ¡Gracias!